Ayer hice una paella y yo quedé con las ganas de comerla porque eso tenía arroz. Entonces hoy con los ingredientes que quedaron yo me hice un arroz marinero con arroz de coliflor. Es decir, con el coliflor picado bien pequeñito. Entonces aquí les voy a dejar la receta para que lo intenten en su casa. Y al final vamos a probar cómo quedó ese arroz marinero tipo paella keto. Y esto es una parte para mis amigos españoles. Esto es una cosa loca. No es la paella. Yo sé que así no se hace. Pero quise darme el gustito de tener ese tipo de sabores que recuerdo de cuando comía arroz hace unos meses. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y como esta paella es mía, de más nadie en la vida, me la voy a comer directamente del sartén. So, ahí voy. No es igual que el arroz, pero sabe riquísimo. Y realmente vale la pena sustituir el arroz por coliflor para poder disfrutar de estos sabores inolvidables. Cuídense y traten de hacerla en su casa y me acuentan. ¿Ok? Bye. Chau. 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 Chau.